Entra en vigor. Tras la muerte de la activista Elena Larrea, en Puebla ya se publicó la ley por la que luchó junto con el Movimiento Animalista y Abogados Animalistas de Puebla. Las modificaciones a la Ley de Bienestar Animal, donde la ley de bienestar animal es un delito, entraron en vigor este jueves 21 de marzo de 2024, al ser publicada en el periódico oficial. Fue el pasado 15 de febrero cuando fue aprobada en el Congreso del Estado de Puebla. Para quienes cometan actos de suicidio, las sanciones van desde uno a cuatro años de prisión, el pago de multas de $6,380 hasta $43,428. Lo lograste Elena. Los caballos se comunican muy fácil con los humanos, los humanos son los que no saben escuchar, pero se comunican y yo me comunico con ellos. Entonces, te digo, suena muy guajira mi historia, pero poco a poco, todos los días le voy demostrando que no todos los humanos somos malos y le voy demostrando que se le va a dar muchísimo cariño y todo el que no ha recibido.